Capítulo 9 Y aconteció que como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa de la gran mar delante del Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Edeos y Jebuseos, juntaronse a una, de un acuerdo, para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Hai, ellos usaron también de astucia, pues fueron y fingieronse embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino, seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo en Gilgal, y dijeronle a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros alianza. Y los de Israel respondieron a los Edeos, quizás vosotros habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois vosotros, y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de muy lejanas tierras, por la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todas las cosas que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, a Zeón, rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. Este nuestro pan tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y hielo aquí ahora que está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los enchimos nuevos, hielos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino, y no preguntaron a la boca de Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Pasados tres días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron cómo eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y partiéronse los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beherot y Siriat Jearim. Y no los hirieron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, porque no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Y los príncipes les dijeron, Vivan, mas sean leñadores y aguadores para toda la congregación, como los príncipes les han dicho. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo, Habitamos muy lejos de vosotros, una vez que moráis en medio de nosotros? Vosotros pues ahora sois malditos, y no faltará de vosotros siervo, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, Como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera de vosotros por nuestras vidas, e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen. Y constituyó los Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy.